Hola, mi nombre es Juan Pablo García, soy director de cuentas de LOW. Hoy voy a estar hablando un poco de cómo trabajar en el resto del mundo donde lo digital no existe y entender cuál es el provecho que puede tener digital para las marcas hoy por hoy. Los invito para que sigan viniendo acá digital el resto de la semana. Un abrazo. Gracias.